Bebé yo quiero tenerte aquí en mi brazo Refugiarte buscamos una salida para poder escapar Que bien se siente quererte y de las manos agarrarte Ten en cuenta que a mi lado a ti nada te faltará Quiero seducir tu cuerpo cálido Sentir tu piel canela es lo más mágico Y vamos haciéndolo, sintiéndolo Viviendo de momento en mi calvario Quiero seducir tu cuerpo cálido Sentir tu piel canela es lo más mágico Y vamos haciéndolo, sintiéndolo Viviendo de momento en mi calvario Hazme sentir el calor de tu piel, de tu boca la miel Hasta embarrarte las piernas pa' luego tener que limpiar con papel Volcán que erupciona no suele medir el peligro Experta cazando pájaros jalando el gatillo Se ha bajado el mío Abrígame del frío Eres la mujer más hermosa que he visto La única garla con la que me desvisto Bella sirena no sé si es el alcohol porque cuando me miras nunca me resisto Estoy muy loco por ella y todos lo saben que yo soy pa' ti Y tú eres pa' mí Poder tenerla por siempre y ensuciar nuestras mentes Te ofrezco una vida conmigo lejos de la envidia de toda la gente Las luces se apagan, el miedo se acaba, tu cuerpo me llama, yo estaré aquí Mis ojos se clavan hacia tu mirada, se ve enamorada y solo de mí Mirando las estrellas que pasan, nos pasamos la noche en el jardín de tu casa baby Entramos, nos tomamos un trago, yo me vuelvo tu esclavo, me agarras de la mano lady Tu figura de Dios hace que yo me inspire, que de lejos te mire, que mi mundo conspire Que toda la fila de atrás se retire, con un beso en el cuello te transporto al más allá El color de tu piel me seduce y me descontrola, wow Mi luz es de nena, sedúceme, las prendas completas, redúceme Al templo sagrado, conduceme, vamos sin miedo baby, encima súbete Quiero tener anocheceres, que tu corazón acelere, voy a llenarte de placeres Voy a cumplirte mis debiles, compartir amaneceres, solo aquí somos dos seres Yo ya sé lo que tú quieres, que te llene de placeres Te invito a sentir este sentimiento, el que me quema y deja sin aliento Mami ya me tiene loco todo el movimiento, tú te mueves y mi tiempo se transcurre lento Quiero tenerte conmigo en la noche más fría, así cuando tú quieras, mami Que mi cielo refleje tus labios, tus ojos y todo tu cuerpo, baby Baby, quiero serte muy sincero, tú me pones loco cuando me besas el cuello Baby, quiero tenerte de nuevo, solos tú y yo alejado de todo el mundo entero Baby, quiero serte muy sincero, tú me pones loco cuando me besas el cuello Baby, baby, quiero tenerte de nuevo, solos tú y yo alejado de todo el mundo entero Quiero seducir tu cuerpo cálido, sentir tu piel canela en lo más mágico Y vamos haciéndolo, sintiéndolo, viviendo de momento en mi calvario Quiero seducir tu cuerpo cálido, sentir tu piel canela en lo más mágico Y vamos haciéndolo, sintiéndolo, viviendo de momento en mi calvario Gracias, Klein, Stillo, Escríbete el canal Gracias.